Ya da igual si tengo tantas ganas de expresar lo bien Que me hace sentir mariposas como ayer Me hace sentir que tengo 16 Pensaré en algo que no me haga ver patético Mas caigo en cuenta que no puede ser peor Me apena lo que haces con mi cabeza Dime enreda y que me llevo a otro lugar Donde solo estamos tú y yo Te juro puede ser mejor Si es que lo sientes también Eh, 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 eh Oh, oh, y quiero salir a gritar Que tengo sed de ti De ese dulce amor Que me transforma hoy No pienso remediar Hundirme más y más Ya no puedo salir Pues quiero perderme en ti Ya no hay espacio para el miedo que sentí ayer A veces duele entregarse sin querer Pues siempre pierde el que más enamora Así es la historia y sonríes después Y me hace sentir como ayer Y me hace sentir como todo marcha bien Tu forma de mirarme no me interese Me apena lo que haces con mi cabeza Me apena lo que haces con mi cabeza Que me enreda y que me llevo a otro lugar Donde solo estamos tú y yo Me dejas fuera de control Si me besas ya no sé quién soy No sé quién soy, no Oh, oh, y quiero salir a gritar Que tengo sed de ti De ese dulce amor Que me transforma hoy Que me transforma hoy No pienso remediar Hundirme más y más Ya no puedo salir Pues quiero perderme en ti Ya no, ya no sé quién soy Ya no, ya no, ya no sé quién soy Ya no, ya no sé quién soy Ya no, ya no sé si tú no estás A mi lado amor Oh, oh, y ya no, ya no sé quién soy Ya no, ya no, ya no sé quién soy Gracias por ver el video